Como estamos aprendiendo hasta ahora sobre las normas de CONTEC desde la clase pasada, entonces nos damos cuenta de que esto es un proceso, ir aprendiendo sobre métodos. Entonces, vamos a ver acá. Cuando hablamos de las normas de CONTEC tomamos en cuenta que se trabaja igualito como está acá, por eso estamos trabajando en una plantilla, algo que ya está hecho. Entonces, si vemos acá el tipo de letra que se está utilizando, ¿qué es? Arial, tamaño 12, ¿cierto? Los espacios que se dejan, muy bien, los espacios que se dejan. Bueno, entonces, comparémoslo con esto. Vamos a ver más pequeño. Esto es Calibri, esto ya no es Arial, si se da cuenta es un tipo de letra. Esto ya no es tamaño 12, sino tamaño 36. Acá ya es otro tipo de letra, no es ni siquiera el mismo anterior, no es Calibri, es Bodoni, ¿sí? Aquí tiene cursiva. No, está mal. La primera página sigue mal, ¿sí? Bueno, la intención es colocarlo igualito como está acá. ¿Qué es? Copy, pegue, no es mal. Esquena los datos de la plantilla que se envió. Entonces, un ejemplo, te voy a copiar acá. Voy a copiar esto. Pongo para su trabajo. Perdón. Copio formato, copia formato, listo. Voy para el trabajo, la señorita. Selecciono hasta acá, muy bien. Le digo pegar formato. Y vamos a... ¿Por qué? No. El mismo documento. Propio formato, pero que pega el otro. No, no se deja pegar. Bueno, no importa. Aquí es fácil. Arial. Tamaño 12. Color negro. Sí. Título, entonces se le deja despacio. Sí. Muy bien. Se le deja despacio. Ahora, acá. Tamaño 2. Veamos el tamaño de acá. El espaciado de aquí hasta acá. ¿Qué espaciado tiene? 1.15. Muy bien. El incremento para acá. Está por acá. Espaciado 1.15. Significa que hay mucho espacio acá que no se necesita. Quinto grado. Hay que colocar el grado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es en mayúscula. Entonces lo colocamos en mayúscula. Y mayúscula. Listo. Colegio de Berenice. Primaria. Y es San José de Cúcuta. ¿Qué datos nos dicen acá? ¿Qué datos nos dicen acá? Este no tiene facultad. Muy bien. Entonces, es Clementera. Colegio de Berenice. Primaria. Muy bien. Vamos a hacer profesor. Baja. Esto es la portada. Esta es la portada. ¿Te das cuenta, Sara? Sí, señor. Buscamos que se trabaje lo mismo. Si quieres colocar tu nombre, también se pone mayúscula. Porque es sencillo. Sí, señor. Y veamos cómo se ve por acá. La plantilla. Mire, toda esta parte está en mayúscula. Es que toda la portada de mayúscula. Vamos a seleccionar toda. Tengo a la portada de mayúscula. Ahora sí se ve como portada, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Acá también. Entonces, era... Todo mejor dicho. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Pues ustedes crearon documento desde cero. Ustedes crearon documento desde cero. Cuando tenían que reutilizar la plantilla. La plantilla ya estaba hecha. La plantilla la tienen ahí. Si entramos a la clase. Vamos a cortar esto acá. Muy bien. Si entramos a la clase. Vean la plantilla acá para que la descarguen. Cuando descargaban la plantilla. Sí, solamente era abrirla y empezar a cambiar la información. Miren, acá la plantilla. Era colocarle el título. Cambiar la información total. Y colocarle una introducción. La información del trabajo. Las conclusiones y la página web de donde buscó la información. Ahora, si busco acá. Bueno, ya tenemos la introducción. Digo, la... Este es el cuerpo del trabajo. Aunque, si estábamos hablando de introducción. Introducción, biografía del diseño. Buscaste muy buena información. Listo. Bueno, esto nos puede servir como introducción. Entonces, vamos a hacerlo grande. Va a cortar esto de acá. En primer lugar, se le echó todo el trabajo. ¿Para qué se le echó todo? Porque es Arial... ¿Arial qué? ¿Arial qué? Arial 12. Tipo de letra negro. Sin colores. No tiene que tener colores. Muy bien. Creo que es justificado. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Dicen que la primera página, la que tenemos acá, es la introducción. Entonces, vamos a colocar una introducción. La introducción ya la tenía por acá. Voy a buscarla. Voy a buscarla. No, no, no. Creo que... Y hasta acá. Con corto esto. ¿Qué fue eso? Hago una página nueva. Tiene una página nueva. Coloco la introducción. Listo. Y lo hago... Ahora la centro. Le puedo colocar en... Perdón. Mayúscula. Listo. Ya tengo la portada. Ya tengo la introducción. Ahora, ¿qué sigue? Cuerpo del trabajo. Cuerpo del trabajo. ¿Qué sería? Pues, la información. Listo. Entonces, estos textos pequeños, los pongo en mayúscula. Que tienen que ver con el... Con lo que estamos trabajando. O si no la quieren en mayúscula. Entonces, coloquemos en negro. ¿Sí? Porque ya tiene que ver con cómo organizar el trabajo. Muy bien. Sí. Entonces, el error de ortografía. Entonces, tenemos acá. Y derecho. Y eso es lo que estamos tomando. Listo. Si ahora es una miración de interrogación, también se izquierda. Importante. Entonces, negrita. Listo. Muy bien. Herramienta. Entonces, vamos a centrarlo. Y ponerlo en mayúscula. Listo. Esto también es en negrita. También es en mayúscula. Es en estimulante. Sí. Es otra de las páginas. Entonces, es que... Y la puedo colocar en entrada. Me ibas a hablar sobre la psicología del color. Pero no colocaste ninguna imagen que hable de la psicología del color. ¿Por qué? Porque estamos hablando de colores. Entonces, vamos acá. Busquemos acá. ¿Qué sigue? Busca una imagen cualquiera que me sirva para eso. Por ejemplo, coloquemos esta, la primera. Muy bien. Vamos a copiar la imagen. Es otra vez. Copiar imagen. Lo único para Word. Listo. Si usted me va a hablar de colores, pues más se mea los colores. ¿Sí? El tema. Ahora, aparte, otra de las páginas eran las conclusiones. Entonces, le quito acá. Este le colocó conclusiones. Y negrita. Aunque no necesariamente es negrita. Entonces, le colocó mayúscula. Y centrado. Bueno. Entonces, si vemos el trabajo, ya se está armando. Ya tenemos la portada. Tenemos la introducción. Tenemos el cuerpo del trabajo. ¿Sí? Tenemos las conclusiones. Tenemos las conclusiones. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Vamos a comparar. Con la plantilla. Ustedes en la plantilla tienen la portada. La tabla de contenido. Bueno, tranquilos que como es la primera vez que están trabajando esto, no necesitaría una tabla de contenido. Pero sí la introducción. Sí el cuerpo del trabajo. Sí las conclusiones. Sí la webgrafía. Muy bien. Esto es lo que faltaba. ¿Y qué es la webgrafía? ¿De dónde sacó el trabajo? Entonces, ¿de dónde sacamos la imagen? Pues vamos a ver acá. Se le doy un cliccito. Vea, me manda para acá. Desde aquí puedo estar copiándote. Copio el enlace de arriba. Vamos a abrir tu trabajo. Bajamos, bajamos, bajamos. Y en otra hoja. Escribir una parte de arriba. En mayúscula. La webgrafía. Y. Acá vamos a entrar. Entonces. De esta página que encontramos. El impacto de la psicología. El impacto. De la psicología. Y espacio contra el B. Y entra. Listo. Coloqué el título. Lo que estaba hablando en su momento. Y coloqué el enlace. ¿Qué les pareció hacer una webgrafía? Solamente tardo porque me estaba fallando el internet. ¿Me puede explicar? Estamos comparando los dos documentos. El que mandó la señorita. Con la plantilla y con test. Este es el único trabajo. De todo el periodo. Es decir. Usted no tenía más trabajo. En. En el mes y medio. Que hubo periodo. Del cuarto periodo. No tenía más tareas que colocar. La única tarea era hacer esto. Era coger. Algo de información de internet. Y. Y. Trabajarla en esta plantilla. Que yo les había subido. Que en donde se subió la plantilla. La plantilla está en. En. Exacto. Ahí está bien. Y para que la descargue. La plantilla nosotros la habíamos. Explicado la clase pasada. Hablamos sobre las normas de cortez. Sí. Y acá está. Hay muchísima información de este caso. Como nosotros. Hasta ahora estábamos cogiendo el tiro. Entonces. La intención era hacer un trabajo. Y ese era el único trabajo en la nota. Entonces. Este trabajo. Que vemos acá. Es el de Sara Cortés. Entonces vamos a guardarlo con una copia. Para mostrar el anti de los puestos. Vamos acá a la copia. Cierro. Aquí tenemos la plantilla de. Entonces vamos a buscar. En la carpeta de descargas. El trabajo. Creo que es este. Entonces la señorita Sara Cortés. Me ha mandado este trabajo. A ver. Según ustedes. ¿Qué está mal? Jóvenes. Santiago. Santiago Murillo. Sé que no entiende. Cuéntenos. Qué está mal. Qué está mal de. De este trabajo. Con relación a la plantilla de contexto. Santiago. Jóvenes. Miren. Si yo les pregunto. Es porque estoy buscando las dudas de ustedes. Sí. Porque es que este trabajo. Ya tienen que presentarlo. Es la única actividad del periodo. Sí. Y si no me lo presentan. Entonces. ¿Qué nota les voy a colocar? ¿Cuántas notas tienen ustedes en este momento? Ninguna. Esta es la única nota que tienen que trabajar. Ustedes les agradezco por favor. Bueno. Les digo. Tabla de contenido. Listo. Como es la primera vez. No se hace. No hay que hacer tabla de contenido. Sí. La tabla de contenido no la hacemos todavía. La hacemos después. Lo importante para nosotros. Que es la portada. La portada. Que es la primera página. Pero para hacer. La portada. Yo no tengo que ir a hacer otro trabajo nuevo. Un archivo nuevo. No. Yo no tengo que trabajar un archivo nuevo. Es decir. Yo no voy a hacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un documento nuevo? Si yo ya tengo el documento. ¿Qué es este? Entonces. ¿Cómo se llama? ¿Título del trabajo? Entonces. ¿Yo qué hago? ¿Sí? Pues coloco el título. ¿Cómo se llama? Fundamentos del diseño. Entonces. Coloco acá. Fundamentos. Del diseño. Listo. Y ya coloco el título. El trabajo lo hice yo solo. Entonces. Dice. Colocar los nombres. Entonces. Coloco un nombre. Coloquemosla acá. Álvaro. Coloquemosla acá. Un ejemplo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Álvaro Martí. ¿Qué vamos a llamar? El docente. Entonces. No. El docente. Se llama. Pedro. Pedro Pereira. Un ejemplo. ¿Sí? Ahí que usted. Acá. ¿De qué materia le está dictando? Entonces. Ejemplo. Tecnología e informática. Tecnología e informática. ¿Listo? ¿De qué grado? Lo puedo colocarle. Grado. Quinto. ¿Listo? ¿Sí? Nombre de la institución. Ahí coloco. Entonces. Eso es lo que buscamos jóvenes. Cuando ustedes. Yo les pongo este trabajo. Que ustedes utilicen ya esto. Que ya está hecho. Ah. Que el profesor dijo que tabla de contenidos. Entonces. La seleccione. ¿Qué hago? Ahora. Ya uso la tabla de contenidos. Ahora. La introducción. Entonces. Busco en el trabajo. Algo que haga introducción. Entonces. Si yo comparo el trabajo. La señorita Sara. ¿Qué voy a encontrar? Primero. Estamos trabajando. Colores rojos. ¿Sí? En la norma de contenidos. Utiliza colores. ¿Color qué? Negro. ¿Sí? ¿Qué encontramos? También. El tipo de letra. Aquí nos dice Calibrí. ¿Y qué tipo de letra? Estamos trabajando acá. Arial. Tamaño 12. Tranquilos. Que estamos aprendiendo. Los profesores han dado. Pero. Sí. ¿Podemos ver un video? ¿Cómo? Bueno. Digamos. No entiendo bien. Entonces. Vemos acá. Tipo de letra que no es. Tamaño que no es. Acá también encontramos. Que. Otro tipo de letra diferente. Que llama Bonnie. Tamaño 18. Y además viene excursiva. ¿Sí? No colocó introducción. Sino una vez mandó. Lo que fue la parte. Del cuerpo del trabajo. La introducción la colocó. Mucho más abajo. Bueno. De todas formas. Pues el trabajo. Para hacer la primera vez. Le estamos cogiendo el tiro. Y siempre vamos aprendiendo. Paso a paso. No tiene conclusiones. Las conclusiones. También. Siempre hay que hacerlo en una hoja aparte. Si se da cuenta. Todo tiene hoja aparte. Entonces vamos a mirar acá. Tiene una sola hoja para introducción. Si se da cuenta. Así le queda bastante espacio. Pero es una hoja para eso. Tiene las hojas para el cuerpo del trabajo. Tiene una sola hoja para conclusiones. Así sea poquito lo que coloque. Y tiene una sola hoja completa. Para hacer qué. La biografía. Así coloque un poquito también. Cada. Cada tema tiene una hoja aparte. Biografía. Es una hoja aparte. Construcción. Es una hoja aparte. La portada. Es una hoja aparte. La introducción. Es una hoja aparte. Si. Son hojas por separado. Preguntas. Niña. Voy a. Voy a. Voy a. Abrir el trabajo. Que hablamos de copia. Creo que está acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá. Entonces vamos a ver. Una vista. Vamos a ver si me deja ver en paralelo. Muy bien. Y aquí tenemos esto. Ver en paralelo. Me deja. Ver el trabajo. Si. Los dos al tiempo. Entonces veamos. Como debe ser. Como. Como. Pues se presentaron errores. Como debe ser. Sin colores. Con tamaño. Tamaño arial 12. Con tamaño arial 12. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acá podemos colocarle la palabra grado. Si quieren. La portada C mayúscula. Total. Total. Mire. La portada. Todas en mayúscula. Si. Sin negrilla. Sin cursiva. Bueno. Vamos aprendiendo. Listo. Ya se hizo la portada. La segunda hoja. Es la que. La introducción. Solo se coloca la introducción. Ya se colocó la introducción. Y el texto. Muy bien. Centrado. Y en mayúscula. Los títulos en mayúscula. Muy bien. Luego sigue el cuerpo del trabajo. Luego sigue el cuerpo del trabajo. Así que. Mira. Tiene ese cuerpo del trabajo en este lado. Y acá ya. Sin colores. Se le colocó negrilla a los subtítulos para poderlo separar del texto. ¿No? Es importante. Que dejaron las fotos. Bueno. Esto sigue siendo parte de qué? Del cuerpo del trabajo. ¿Listo? Esto también sigue siendo parte de qué? Del cuerpo del trabajo. ¿No? Ahora. Conclusiones. Conclusiones tiene su propia qué? Hoja. Hector se colocó una foto. Listo. Está bien. Y le sobró bastante espacio. Sí. Está bien. Porque es una sola hoja para él. Las conclusiones. ¿Sí? Si vamos un poquito más. Voy a encontrar que también tiene la geografía. ¿Y qué es la geografía? De dónde sacó la información. ¿Sí? Entonces. ¿De dónde sacamos nosotros la foto? Esta que dice color. Entonces. ¿Qué hago yo? Busco. ¿De dónde saqué la foto? Vamos a ver. Yo la saqué de esta página. Entonces. ¿Qué hago yo? Copié la dirección. Clic derecho a copiar. ¿Sí? ¿Cómo se llama el título? Se llama el impacto de la psicología del color en tu marca. Entonces. Voy para el trabajo. Muy bien. El impacto de la psicología del color. Listo. ¿Y qué hago yo? Control-V. Pegué el enlace. Entonces. ¿Qué dice? Coloqué el título de lo que estaba trabajando. ¿Sí? Y pegué el enlace de la página de internet. Donde la le ha ponido. Eso es una bibliografía. Bueno. Señorita. ¿Crees que puede modificar el archivo? Cara Joana. ¿Cómo es la comparación? Tranquila. Porque es la primera vez. Entonces uno se puede equivocar. No hay problema con eso. No hay problema con eso. ¿Sí crees que lo puede volver a modificar? Señor. Muy bien. Cualquier cosita. Me escribes tu mensaje. Te ayudo. Igualmente para todos. Tienen preguntas. Háganme. Miren. Niños. En general. ¿Cuántas notas tienen ustedes ahorita? Pregunto. Vamos a abrir las notas de ustedes. Vamos para notas. Vamos a abrirla. Quinto grado. Ah, bueno. Muy bien. Entonces. Sara Joana. Ya puede dejar el trabajo así. Señorita. Porque estamos calificando. Sacando una única nota. Entonces tú ya enviaste el trabajo. Aunque haya quedado más o menos. No importa. Porque tú ya tienes una nota. No hay problema. Igual que Carlos Daniel Cortés. No, no es necesario. Carlos Daniel Cortés. Tampoco es necesario. Porque ya tiene la nota. ¿Se dan cuenta? ¿Carlos Daniel Cortés está ahí? Sí, señor. Listo. Entonces ya no tiene que enviar el trabajo. Porque ya tiene la nota. Por una actividad pasada. Listo. Estamos sacando una sola nota. Pero vamos a ver cuántos aquí. Pero, pero, pero si tiene que aprender lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque el trabajo del periodo. El trabajo del periodo. Es hacer un trabajo con las normas del contexto. ¿Se sabía? Pero si ustedes no se las aprenden bien. ¿Cómo van a ser los parqueados? ¿Sí me hago entender? Ustedes presten la atención. Porque de todas formas tienen que aprender las correcciones ahora. O sea, Paula Tatiana ya la tiene. Los demás jóvenes no me han presentado nada. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no me presentan nada? ¿Qué creen que va a pasar acá con estas notas? ¿Cómo les va a quedar? Perder la materia. Exactamente. Van a perder la materia por no enviar. ¿Cuántos trabajos se colocaron en todo el periodo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, en todo el periodo. Es decir, cuarto periodo. Hable, muchachos. Contesten para que confirmemos lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos trabajos hay en todo el periodo? Sí, en todo el periodo. En todo el periodo. Ya vamos a colocar. Normal. Trabajo. El único trabajo. Pero, profe, no se sabe cuál es la nota mía. Si acá está su nombre, un ejemplo. ¿Qué nota cree que sacó? Siga la nota. Siga su nombre. Si logra leerlo. Muy bien. Si no ha presentado nada, ¿qué nota va a sacar? Uno. Si usted presentó, tiene cinco. Muy bien. Entonces, solo se colocó un solo trabajo en todo el periodo. ¿Y qué trabajo es? Presentar con la plantilla, con el formato de plantilla, ¿sí? Un trabajo así como este. Así como lo estamos viendo acá. Organizadito con el nombre de ustedes. ¿Sobre qué? Sobre la introducción. El mismo tema. ¿Cómo he llamado al tema? Introducción al diseño. Vamos a colocarlo acá. ¿De qué se trataba el tema? Introducción del diseño. Este era el tema. ¿Sí? Todavía tienen plazo para que lo presenten. ¿Sí? Tienen que hacerlo de esta manera. Bien organizadito. Así como encontramos. Una organización es una página para la introducción. Las páginas del cuerpo del trabajo, que es la explicación del tema que estamos hablando. ¿Sí? Una página para conclusiones. Y una página para la webgrafía. ¿Qué tamaño es el tipo de letra? Haría el 2. Profesor, ¿pero cómo consigo eso? Entonces, vamos a cerrar acá. Vamos a abrir otro archivo. Bueno, este. Acá está la plantilla. La plantilla ya la tienen ahí para que simplemente lo que tienen que hacer es cambiar el texto. No es más. No tienen que cambiarle que negrita, que colore. Nada, nada. Solo coloque el título, los fundamentos del diseño. Coloque el nombre suyo. ¿Quién es acá la institución? ¿De qué facultad? No, usted es de primaria. Entonces, coloque ahí primaria. Muy bien. La introducción. Entonces, vamos a buscar en el texto donde hay una introducción. ¿Y qué hago? Pues la escribo ahí o la copia y la pego. Un ejemplo. Entonces, vamos a buscar acá. Fundamentos del diseño. Entonces, coloque acá. Fundamentos del diseño. Muy bien. Estamos buscando la información. Listo. Acá está. De una. Yo no tengo que hacer. No tengo que ir a buscar a nadie para que me enseñe a hacer esto. Entonces, aquí está. Listo. Entonces, vamos a ver que cargue la página. Entonces, listo. Esto me serviría para qué. Para la introducción. Entonces, copio. Me vengo para el archivo. ¿Dónde está? A la introducción. Entonces, selecciono. Vengo para acá a pegar. ¿Por qué es importante esta opción de pegar? Está. Para cuando yo pegue, mantenga el texto como está ahí. Si yo no lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo. Voy a seleccionar. Voy a pegar. ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Me quedó como estaba en la página web. Entonces, me quedó mal. Control Z. Seleccioné lo que quiero dar o reemplazar. Me voy para pegar y le vengo acá donde hice la vez. Y entonces, él me pegó con el mismo formato que están dentro de acá, de la hoja. Me pegó la información que estaba acá. Y ya tengo, ¿qué? La introducción. ¿Difícil? No, señor. ¿Qué hice yo? Copié. Vengo para acá. Seleccioné. Vengo para acá. Cuando hice pegar. Le digo acá pegar. Por mantener el texto. ¿Sí? Eso es lo que he buscado. Ahora. Cuerpo del trabajo. ¿Qué es el cuerpo del trabajo? La información. Entonces, ¿dónde está la información? Acá. ¿Qué hago yo? Entonces. Entonces. Bueno. Puedo cogerlo desde acá. Y empiezo y selecciono. 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 Selecciono todo. Un ejemplo. Copiamos. Va a copiar un pedacito para. ¿Sí? Pero no copia hasta donde le pido. Va a copiar hasta acá. Control-C. Me vengo para acá. Para la plantilla. Y quito ese título de cuerpo de trabajo. No voy a colocar ahí que cuerpo de trabajo. Cuando nosotros sabemos qué es. ¿De acuerdo? Vengo para acá. Digo pegar. Aquí ya tengo la. Entonces. La introducción. Pego. Pero entonces no. Los títulos. Te voy a darle mi grita acá. Mi grilla. Porque habló de las líneas. Muy bien. La línea, la línea, la línea. Ahora va a colocar una foto de la línea. Entonces voy a buscar acá. ¿Sí? Copio la foto. Entonces. Copia la imagen. Me vengo para la plantilla. Si quiero lo puedo colocar acá debajo. Listo. Control-V. Vaca. Y listo. Ya hablé de la línea. Tengo la información de la línea. Y esto ya es el cuerpo del trabajo. ¿Preguntas? Niña. Y aquí puedes seguir colocando el resto de información que encontramos acá. Vea. Encontramos la forma. También hay unos objetos. Copiar y pegar. Organizar igualito como está ahí. Pero con el tipo de letra que está acá. ¿Sí? Sí. Ah, pues. Acá. Arial. Tamaño 12. ¿Sí? Que no se nos olvide. Es Arial 12. Listo. Esto es el trabajo de ustedes. Esto es lo que tienen que enviarme. Algo así como esto. ¿Sí? Con conclusiones. Saquen las conclusiones. Busquemos donde hay conclusiones por acá. A ver si hay conclusiones. Veanlo. Aquí están. Ah, no. No hay conclusiones aquí. A ver. Quise continuar. Vamos a ver qué más allá abajo. No. Aquí hay más. Aquí hay muchos más temas. Aquí hay más temas. Entonces, no. Las conclusiones las puede dar usted mismo. ¿Sí? Eh, conclusiones. Entiendo de que. Entiendo que los fundamentos del diseño tienen que ver con la forma, las líneas, si, las sombras, esto y aquello. Y lo aplicamos a las normas de INCONTEP para, para la organización del trabajo. Esas son sus conclusiones y les voy a terminar. ¿Qué nos faltaría después de las conclusiones? Miren cómo hicimos las conclusiones de rápido, ¿sí? Después de las conclusiones, ¿qué tal? Eh, conclusiones como un pequeño resumen. ¿Sí? Claro que las conclusiones tienen su propia hoja. No se lo olviden. Todo, cada uno de ellos tienen su propia hoja. Como el cuerpo del trabajo tiene sus propias hojas. Eh, la introducción tiene su propia hoja. Vea que le sobra mucho espacio porque es que es una sola hoja para él. La portada tiene su propia hoja. Eh, ¿qué sigue las conclusiones? ¿Qué cree que nos haría falta? Una webgrafía. Entonces, la webgrafía es de dónde saqué la información. Entonces, ¿de dónde saqué la información? Yo voy a la tabla. Copio. Y esto se llama fundamentos del diseño. En este momento, fundamentos del diseño. Entonces, bajo. No, 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 no.